El motor militar de los países escandinavos, todo lo mantiene Estados Unidos, todo, o sea, literal, les pagan todo, lo único que ponen los nórdicos son sus hombres y ya, entonces, Estados Unidos gana mucho de eso, wey, y no porque, y eso va a seguir, o sea, no lo van a tener simplemente por decir que ya van a ser súper pacíficos y van a respetar todo, es más, incluso, creo que fue la semana pasada, salió una columna en CNN de un vale que estaba como condenando porque ya ven que en Afganistán y esos lugares, creo que fue en Irán, que Estados Unidos estaba sacando tropas, estaba sacando militares, ¿no? Lo estaba trayendo otra vez a Estados Unidos, y el de CNN lo que puso fue así, estaba como lamentándose esta decisión, estaba como, ¿por qué lo sacan si todavía hay terrorismo en el Medio Oriente? Y así, y era como, ¿qué? O sea, ¿qué me estás diciendo? O sea, ¿por qué estás abogando por eso? Se supone que deberías querer, o sea, a lo que yo entiendo con su discurso es como de, queremos menos guerras, pero ¿cómo quieres menos guerras si sigues estando en el país de alguien más, no? Güey, pero si sacan las, si sacan las tropas es peor, porque se van a hacer de todo el poder de esas regiones y todos los pozos petroleros y todo eso, o sea, el mal ya está, wey, o sea, lo que deben de tener es no buscar más, que es lo, lo único bueno que es otro, ahora. No, van a buscar más y va a incrementar. No, pues sí, son unos putos, ya sabemos, son unos que quieren guerra, pero por ejemplo, la política exterior de Donald Trump no ha sido muy buena, güey, o sea, ahí está el ejemplo de Corea del Norte, el güey le dio legitimidad, con bichas reuniones y no llegó a nada. O sea, era como más de, o sea, acabó una tensión, acabó una tensión que se había, güey, esa de mero propósito, realmente Corea del Norte no se iba a abrir a nada, güey, o sea, por más que Estados Unidos hubiera intentado, Corea del Norte no se iba a abrir a nada, porque su política es totalmente nacionalista. Y aquí se abrió, o a qué. Tomás, güey, a tomar unos comos fríos, güey, para que se... Sí, 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 nada, nada, nada. Exacto, es que cerraron la tensión, güey, antes de eso, ¿cómo estaban todos los medios? Ah, va a haber guerra, güey, Corea del Norte está probando armas aquí, puede que se desalte una tercera guerra mundial, se desató, o sea, acabó esa conversación, güey. Eso fue, ese era el mero propósito de las reuniones, ¿no crees que se iba a abrir algo, güey? No, no se iba a hacer, todos sabían eso. Si los medios especuladores decían, se va a abrir la economía, no, güey, nada, solamente era para reducir las tensiones que se tenían, ese era el mero propósito, güey. Mejorar las relaciones diplomáticas con Corea. Diplomáticas, güey, es que no, no tanto económicas, güey, era puramente diplomático. Nada se ha mejorado, ni lo diplomático, güey, todos los trabajadores y todos los embajadores de todos los, con que sean norcoreanos, güey, con eso ya los extraditan a su pinche país de regreso, güey. Los trabajadores sean quien sea albañiles, güey, o sea, en todo el mundo. Es que en Norcorea, Norcorea no se va a hacer Canadá en un día. No, güey. No, güey, no, porque está más con negro. No, porque en Norcorea se va a hacer Canadá, o sea, no. No va a pasar eso, o sea, ya están muy, eso solo lo puede cambiar orgánicamente, eso solo se puede cambiar orgánicamente. O a que otro país llegue y los mata todos y ya empiezan otra vez. Pero obviamente eso no va a pasar, porque hay algo que se llama armas nucleares y pues eso los mata a todos. Entonces, obviamente no es algo aconsejable que hagan la guerra. No es una opción. Y es lo más sabio, o sea, ¿para qué te quieres pelear con Norcorea? Sí, te digo, pero no dije pelear. Fue romper tensión justamente, güey. Pero imagínate que a este güey le das una salida. O sea, dejan tus pinches armas, pero una salida, güey. O sea, porque también lo único que está pasando es que estos güeyes se están armando cada vez. Va a ser una bomba que va a crecer más y más y más y siguen armando. A lo mejor ya no prueban armas, pero siguen ahí. Sí, güey. Siguen haciendo. Y es que estas son lácticas que tienen interiormente, güey. Tú estás hablando desde un punto de vista exterior. A ellos interiormente, no sé si les convengo o no. Al chido no estoy ahí, güey. Pero es lo que ellos quieren. No vas a interferir tú, porque a huevo tú quieres que sea así, güey. De hecho. Y es lo mismo. Ellos se van a hacer haciendo sus mamadas, güey. No, no. Ellos no. Ellos no. El gobierno, güey. Que son como 15 cabrones. Como 15 cabrones. Van a seguir haciendo lo que ellos crean que es conveniente. Todos los demás, güey, se los está llevando la verga. Lo único que han hecho es seguir con los embargos comerciales y se está muriendo de hambre el pueblo. Es lo único. Pues sí, güey. Pues el pueblo no está muriendo de hambre. El pueblo se está muriendo de hambre por el COVID. No se estaban muriendo de hambre antes. Tampoco hay que echar mentiras. Güey, ¿cómo chingados no? ¿Por el COVID? No. Desde antes, güey. O sea, no tienen que tragar. ¿Cómo no? Lo único que hacían eran cosas textiles. Y ya ahorita, en puro mercado negro con China, es lo único que se entraba de dinero y de comida. Sinceramente hay mucha información sobre eso, güey. Pues sí, güey. Se está cargando el gobierno. A lo que estabas diciendo, güey. El gobierno de Corea del Norte, retomando por qué no sería un cambio como tal. Va a ser lo que crea que es más conveniente para él o para el pueblo, según ellos. No sé. Para él, güey. Pero les vale bien. Para él, güey. Pues para él, entonces, güey. Entonces, no. ¿Crees que les importa el pueblo, güey? Se sale un güey de su pinche país y matan a toda su familia. No porque yo quiera, voy a ir a imponer algo a alguien que no quiere hacerlo, güey. No es así, güey. Entonces, lo mismo. Lo que se logró, güey, con eso fue romper tensión, güey. Fue decir, no va a haber guerra, no se preocupen. Y ya. Pero que sigan haciendo las mamás que quieran hacer cada quien, güey. Exactamente. Sí, yo creo que fue como muy, fue mucho aislamiento.